Occidente no solo manipula la opinión pública difundiendo noticias falsas y fomentando la rusofobia, sino que también ejerce presión sobre los países que han preferido apartarse de las sanciones. El objetivo de esta maniobra es apartar al país eslavo. Desde Moscú señalan que el mundo es demasiado grande para que Europa y Estados Unidos puedan aislar a un solo país y tampoco podrían hacerlo que tal vez sabe con la propia Rusia que sin duda ha habido muchos países que han decidido no imponer sanciones en contra del Kremlin. Así es Mauricio, vamos a ir viendo si te parece qué es lo que han dicho estos países, pero también al mismo tiempo cómo los van, pues no ajustándole las tuercas, pero sí les dicen ojo con esto. Y empezamos con mi México, porque obviamente mientras todos hablan de sanciones, algunos dicen, bueno, vamos a esperar y nosotros lo que queremos es que esto termine ya. México, no vamos a tomar represalias económicas, pero Estados Unidos le dice México es un socio importante, acuérdate de eso. Reiteramos las exigencias de que todo el mundo al retiro de las tropas rusas, así dijeron desde Estados Unidos, diciéndole a México, piénsalo bien, recapitula. Y también recordemos que les llega a México una carta por parte de Ucrania donde le piden el envío de armas y de ayuda humanitaria. ¿Qué pasa con el gigante latinoamericano, con Brasil, que se había mantenido un tanto silencioso, pero dijo, no nos mantendremos neutrales? Así lo dijo Brasil y desde Reino Unido le dicen, su voz es crucial, cooperamos en cuestiones de seguridad y comercio, es decir, le recuerdan a Brasil lo que tienen ellos con el país. También dicen desde El Salvador, los pequeños países no deberíamos de tomar partido, pero desde la Unión Europea dicen, piénsalo bien, todos unidos, El Salvador también debemos optar por un aislamiento total de Rusia. Hay dos amigos, por así llamarlos, de Rusia y uno desde luego es Serbia y Hungría, Serbia. Dice, estamos bajo presión enorme por la postura en nuestras naciones hacia Rusia, no vetaremos las sanciones europeas a Rusia. Esto es a grandes rasgos lo que dicen por parte de unos y de otros y, obviamente, recordando esa presión. Medios de comunicación de Indian Express, la India ha cancelado sus pedidos de aviones y armamentos rusos y un medio occidental, Estados Unidos, reclutó a Israel para que convencieran a los Emiratos Árabes Unidos de condenar la invasión rusa. De esta forma, pues es como se va moviendo este ajedrez, Mauricio, y es lo que vamos encontrando. Con numerosas presiones, te agradecemos por el resumen. Hemos profundizado el analista político y presidente de CAE Center, Adrián Zelaya. Opina que las acciones de Occidente están motivadas por su miedo, dice, a perder su influencia ante el escenario de los países emergentes. Estamos hablando de dos bloques, uno el bloque occidental y otro el bloque emergente, pero un bloque emergente que tiene por sí mismo una fortaleza intrínseca clara, que tienen modelos sociales y modelos económicos en situación de avance, y un Occidente que representa un modelo agotado, y el problema es que las élites occidentales lo saben, tienen un modelo económico que ya no da más de sí, que se ha basado durante 40 años en un creciente sobreendeudamiento, en un hundimiento demográfico insostenible. Son sociedades que ya no aguantan mucho más, y que esa división del mundo en dos les va a llevar a una ruptura, probablemente interna, también definitiva. Yo creo que esto es lo que está situando al élite occidental en una situación especialmente desesperada. Es decir, ellos saben que la propia existencia de los países emergentes de Rusia y China como países independientes, como modelos autónomos, esa propia existencia es una amenaza para su propia supervivencia interna dentro del propio Occidente. Y esto es lo que les está haciendo generar un contexto constante en el que evitan solucionar los problemas de fondo, solucionar los retos de fondo, y buscar constantemente uno u otros pretextos para provocar el enfrentamiento.